Deglasear se refiere a usar un líquido para lograr remover los restos caramelizados pegados a la lata. Para deglasear esta lata usaremos vino blanco. Sin embargo, es posible usar vino tinto, rosado o incluso agua. Todo depende del sabor que queramos. Al deglasear incorporaremos todo el sabor de estos residuos pegados a nuestra preparación. Con una espátula ayudar a remover los residuos, dejando que se reduzca el líquido hasta lograr una consistencia de jarabe. Dependiendo del tamaño de la estufa, es posible que sea necesario mover un poco la lata para distribuir el calor de manera uniforme.